¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! Y a la viña del Señor empieza a crucificar y obreros faltan ya que vengan a trabajar. El Señor habla a esta iglesia, decía ya que oye su voz, pero ninguno le dice que de aquí, Señor, yo voy. No seas perezo, tu hermano, ni te pongas a dormir, porque adónde tú no quieras, siempre allá tendrás que ir. Señor, habla a esta iglesia desde allá, pero oye su voz, pero ninguno le dice que de aquí, Señor, yo voy. Y, y, bendiga mi palabra, bendiga mi evangelio, se escuche el sabor de malo, pero cuando le estamos diciendo, venme aquí, Señor, yo iré en este año a ganar más para tu reino, Señor. No contemple a la iglesia esperando del Señor, porque no te será nada, solo orden de conas. El Señor habla a esta iglesia desde allá, desde allá te oye su voz, pero ninguno le dice que de aquí, Señor, yo voy. Dios te ha dado un talento, mi hermano, no lo vayas a enterrar, recuerda el sacrificio y comienza a trabajar. El Señor habla a esta iglesia desde allá, pero ninguno le dice que de aquí, Señor, yo voy. Hoy el Señor habla a esta iglesia desde allá, pero ninguno le dice que de aquí, Señor, yo voy.